A partir de este momento comenzamos a desarrollar el cuarto y último segmento de nuestro programa Campo Directo y tal como le venimos adelantando desde el comienzo de nuestro programa, nos encontramos en el módulo de riego de la estación experimental de INTA en Manfredi, en el centro de la provincia de Córdoba. Invitados, por supuesto, por los amigos de Luis Ángel Lanzioni, Máquinas Agrícolas. Ellos representan en la provincia de Córdoba a la fábrica Basali. Y estamos acá con el titular, con uno de los titulares de la firma. Luis, hoy nos invitaste a participar de esta gran jornada. Contanos qué significa y por qué estamos aquí. Bueno, en realidad para los concesionarios viejos Basali hoy es un día de alegría porque la fábrica está funcionando de nuevo y muy bien y nos están entregando máquinas con una muy buena calidad de terminación. Y acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos probando una Basali modelo 770 con un draper de 40 pies, un draper también Basali. Porque acá estamos en un lote de trigo que está dando 57 quintales de promedio a la hectárea. Es un lote sobre riego que tiene muchísimos componentes químicos, por supuesto, pero está en los 57 quintales por hectárea. Y la máquina funciona perfectamente bien. Tenemos un motor de Scania con 440 caballos que sobra para los 40 pies que tiene la cosechadora. Y nos estamos dando cuenta también que los clientes que son basalistas nos están llamando, nos están proponiendo negocios. Hay muy buenos créditos de Banco Nación para este tipo de máquina nacional. Así que estamos felices. Tema es de que la máquina, la cosechadora, me la entregaron hace poquitos días. O sea que la estamos estrenando acá. Y bueno, tanto que la Anzioni como fábrica le interesó el tema, más siendo el INTA, para ello es muy importante. ¿Por qué Basali? Porque soy fanático de Basali. Esta es la quinta máquina Basali que compro. El argumento es sencillo. Es una máquina sencilla, de pocas reparaciones, que anda muy bien, saca un cereal espectacular, y los repuestos son baratos, que con respecto a una máquina importada, pongámosle el 50%. Y todas las cosechadoras que tuve de Basali me anduvieron muy bien. Con Luis tenemos muy buenas relaciones, y cualquier cosa, no importa el día, ni la hora, ni me ha entregado repuestos a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana. Es muy importante para vos. Es importantísimo. La cosecha estamos llevando adelante de este trigo, que lo que hicimos en este lote fue un ensayo, básicamente, de cultivares, para ver el potencial de rendimiento que tenían bajo riego, sin limitantes hídricas, que era lo que nos planteamos. Acá lo que tenemos son dos cultivares dispuestos en tres franjas, como repeticiones, de un SI 120 y un AK 110, perdón, un INTA 119. Esos son los dos cultivares, que antes se comportaron de manera muy similar, rondando los dos, unos 55 quintales. Hacía falta más potencia del motor, con más, tiene las 770, el rotor es un poquito más, con más potencia, todo lo que es hidráulico se cambió, la parte hidráulica es todo basali, y en ese sentido tiene, se lo ha puesto un 770, porque tiene, aparte de un drape, se lo ha puesto de 40 pies, el motor es de 400 a 440 caballos de fuerza, y tiene, bueno, unas bombas hidráulicas nuevas, antes tenían Linde, ahora tiene Redford, hay otra marca que es alemana también, si el motor es caña, es como a Ray también, de 400 caballos de HP, se lleva a 440, se eleva. Es importante destacar algunas características técnicas de la máquina de la basali B770, la máquina de un ructor axial de 75 centímetros de diámetro por 3 metros 15 de largo, una capacidad de la tolva de 10.000 litros, 8 toneladas aproximado, viene con rodado duales o simple como a elección, y especialmente un flexi-drapper, un drapper de 40 pies. Los invito a que nos contactemos, a que vayamos a visitar a fábrica, a que conversemos con la nueva gente, y a que aprovechemos los créditos de Banco Nación especialmente, que están muy, muy accesibles. Tengo entendido que este año vendieron 60 cosechadoras y están a pleno, se tienen que entregar todavía máquinas hasta febrero de este año. Luis Ángel Lanzioni quiere agradecer al director del INTA Manfreden, ingeniero agrónomo Aquiles Salinas, a Matías Bocardo, Federico Aymar y Juan Pablo Giubergia, que nos atendieron espectacularmente esta tarde. También un agradecimiento muy grande a la gente de Basali Fabril, a Fernando Luzini, servicio mecánico y puesta a punto en el campo, que desde ahora en adelante vamos a contar con él para todas las máquinas que se entreguen, esté el presente, y Rubén de Francesco, que está en investigación y desarrollo, que también nos acompañó en este día. Quiero agradecer también a los mecánicos de mi empresa, a Odel Bono y a Federico Grandan, que tuvieron también todo el día hoy acompañándonos. Aparte de eso, te digo la verdad, tengo 70 años y me quería dar el gusto de comprar una máquina como a mí me gusta. y lo logré. O sea, no sé si lo logré, si la pago o... ¡Suscríbete al canal!